Hola chicos, buenos días. Esta vez les voy a hacer la clase así por este video porque estoy mal de salud y pues no puedo asistir a la institución. Así de que espero su comprensión y también espero de que ustedes trabajen esto durante la hora de clase que tenemos. Si en caso los despachan y se pueden ir para la casa, si en todo caso llegase a suceder eso, la hacen en sus casas. Pero me la envían siempre hoy, ¿de acuerdo? Espero que sean responsables y que pues hagan la actividad siempre aunque yo no esté ahí presente. Bueno, comencemos. Esta vez vamos a aprender a hacer oraciones con be más el going to, ¿ok? ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero podemos comenzar con los pronombres. ¿Cuáles son los pronombres? Los pronombres son todos estos que están a este lado, ¿ok? Estos son los pronombres. Esto que estoy encerrando en este momento son los pronombres, que puede ser I, you, o podemos incluso poner el nombre de la persona. En este caso Jack. Podemos utilizar it, we o they. Y ahí están todos los pronombres, ¿ok? Ahora, con I siempre vamos a utilizar para, en efecto de hacer este tipo de oraciones, vamos a utilizar la forma del verbo to be am. Esa siempre va a ir con I. Con you siempre va a ir la forma del verbo to be are. Con Jack, porque es como que estemos hablando de él, ¿ok? Es como que digamos he. Entonces, siempre va a ir la forma is. Igual si utilizamos she o es el nombre de una mujer, vamos a decir is, ¿ok? Con it también siempre utilizaremos is. Con we vamos a utilizar siempre are. Y con they vamos a utilizar también siempre are, ¿ok? Eso grábenselo porque tienen que saber con qué pronombre utilizar qué forma del verbo to be. Ahora bien, después de la forma del verbo to be, no antes, sino después, vamos a poner going, ¿ok? Y aquí está going. Eso va a ir siempre con todas, going, 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 con todas, ¿ok? Ahora, luego después de going, ¿qué sigue? Vamos a poner el verbo en su forma infinitiva. Aquí dice full infinitive. Lo cual significa que antes del verbo vamos a poner un to, así como observan acá. Y luego el verbo que es pain. Aquí dice to, y luego el verbo que es love, to, y luego bye, to, rain, to, visit, to, accept, ¿ok? Ahora bien, ¿qué estamos diciendo acá, por ejemplo? En la primera que dice, vamos a cambiarlo de color para que podamos resaltarlo un poco más. Déjenme cambiarle acá. Vamos a poner el color rojo. Ok, en la primera que dice, I, por ejemplo, aquí estamos diciendo, I am going to paint. Decimos, yo voy a pintar, ¿ok? You are going to love. Tú vas a amar. Jack is going to buy. Jack va a comprar. It is going to rain. Va a llover. We are going to visit. Vamos a visitar. They are going to accept. Ellos van a aceptar. ¿Ok? Entonces tenemos todas, todas esas formas ahí, ¿ya? Todas lo que estamos diciendo. Pero, ¿qué pasa con la última columna? Con esta que está acá. Bueno, si yo digo, por ejemplo, en la primera que dice, I am going to paint, yo voy a pintar, pero ¿qué voy a pintar, ya? Entonces, ese es como el complemento. Yo digo, the door, la puerta. Voy a pintar la puerta. En la segunda dice, you are going to love. Vas a amar, pero ¿qué vas a amar? Y aquí dice, this book, que es el complemento, este libro. Vas a amar este libro. You are going to love this book. En la tercera dice, Jack is going to buy. Jack va a comprar, pero ¿qué va a comprar? Ese es el complemento y decimos, a new computer, una computadora nueva. ¿Ok? En la que sigue dice, it is going to rain. Va a llover. Esa la podríamos dejar así, pero también podríamos agregar algo más, como decir, very soon, muy pronto. We are going to visit. Vamos a visitar, pero ¿qué vamos a visitar? Y aquí decimos, a museum, el complemento. They are going to accept. Ellos van a aceptar, pero ¿qué van a aceptar? Bueno, or our invitation, nuestra invitación. ¿Ok? De esa forma, hacemos oraciones con el be más el going to. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro, porque ahora hay que hacer un ejercicio. Esto, esto lo vamos a saltar. Bueno, este es el ejercicio. Dice, what is going to happen? Tenemos ahí que decimos, ¿qué va a pasar? Y tenemos los dibujitos para guiarnos. Y ahí hay nada más un espacio de qué es lo que vamos a completar. Por ejemplo, en la primera, decimos he. ¿Cuál forma del verbo to be utilizamos con he? Bueno, utilizamos, decíamos, la forma del verbo to be is. Lo voy a poner por acá. Espero que se vea en pantalla. Vamos a ver. Oh, no, 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 no se ve. Voy a ponerlo entonces por acá. Voy a tratar de hacerlo acá. Is. ¿Ok? He is. Y luego de la forma del verbo to be que tengo que agregar, tengo que agregar el going, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo así. Going. Bueno, ustedes ahí entienden. Going. He is going. Y luego el to. Y después del to va a ser el verbo que está entre paréntesis, que es este que está acá. Y decimos drop. Entonces la primera quedaría. He is going to drop the sushi. The sushi, que es esto que está acá. Él va a tirar la salchicha. ¿Ok? Eso dice ahí. Él va a tirar la salchicha. He is going to drop the sushi. ¿Ok? Luego tenemos la segunda, que dice, he is going to eat the hamburger. Ya, etc. Ahora, todas esas que están acá, ustedes las van a completar. ¿Ok? Básicamente, son estas mismas que están acá. Son 25 en total. Las van a copiar en su cuaderno. Las van a completar. Las van a traducir a español. Escuchen bien lo que van a hacer. Copiarlas en su cuaderno en inglés. Van a completarlas de la manera que ya les mostré. Van a traducirlas al español. Y luego van a practicar la pronunciación. Yo se les voy ahorita a decir la pronunciación. Las voy a leer como si estuvieran completas. Aunque no estén completas. Eso les va a ayudar a ustedes también para completarlas. ¿Ok? Así es que, lo que ustedes van a hacer es. Mandarme una foto de esto ya completo en inglés. Es, mandarme una foto de esto ya traducido al español. Y mandarme un audio pronunciándolas. ¿Ok? Esa es básicamente la actividad. Tienen para trabajar durante el bloque de clases. Así es de que espero que sean responsables y me la envíen. Bueno, vamos con la pronunciación. Número uno. He is going to drop the sushi. Número dos. He is going to eat the hamburger. Número tres. The man is going to blow the candle. Número cuatro. He is going to hit the ball. Número cinco. He is going to do the washing up. Número seis. He is going to jump into the pool. Número seven. The boy is going to sleep. Número eight. The dog is going to bite the policeman. Número nine. He is going to fall off the bike. Número ten. The boy is going to catch the ball. Número eleven. He is going to mend the puncher. Número twelve. The dentist is going to pull the tooth out. Número thirteen. The policeman is going to catch the teeth. ¿Ok? Vamos ahí. Número thirteen. The police is going to catch the teeth. Ok. Sigamos. Número fourteen. She is going to miss her plane. Número fifteen. He is going to buy a tie. Número sixteen. They are going to watch a film. Número seventeen. He is going to deliver the letters. Ok. Nos quedamos en la diecisiete. Seguimos con Número eighteen. She is going to tidy up the house. Número nineteen. She is going to do the needle. Número twenty. The boy is going to drink water. Número twenty-one. He is going to wash the car. Número twenty-two. He is going to be late for work. Número twenty-three. He is going to escape from the prison. Número twenty-four. He is going to catch the fish. Número twenty-five. He is going to go shopping. Ok. Ahí las tienen todas. Practíquennos. Me envían el audio. Me envían las fotos. Y ahí estamos, chicos. Recuerden que siempre las actividades son evaluadas. Así que representan una nota. Ok. Cuídense mucho y espero verlos pronto. Ok. Bye bye. Tengan un buen día. Bye bye. Bye 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 bye. Gracias.